Muy buenas tardes, mi nombre es María Silvia Dora Cordero, soy miembro del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas del Ecuador. Seré la moderadora de este webinar junto con mi colega Juan Pablo Vargas. Les pido por favor a los asistentes que cierren sus videos y sus micrófonos. Por favor. Por favor cierren sus videos. El webinar de hoy, Valdivia, la sociedad de las primeras aldeas de la costa ecuatoriana, tiene la participación de los doctores James Seidler, Tara Rowe y Florencio Delgado. Este evento es parte de la serie de webinars Arqueología del Ecuador hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo mostrar la variedad de trabajos que se realizan y dar a conocer a las arqueólogas y arqueólogos profesionales que llevamos a cabo las investigaciones de la historia ancestral del país. Creemos que el tema de Valdivia es de interés no solo para los especialistas y profesionales de la arqueología, sino también para las comunidades de la costa ecuatoriana. Y, por supuesto, para el público en general, esperamos. Al final de las exposiciones, el público tendrá la oportunidad de enviar sus preguntas a los expositores por medio del chat en Zoom y también en Facebook Live en la página de Arqueología del Ecuador Hoy, donde estamos transmitiendo simultáneamente. Posteriormente, el video estará disponible en nuestro canal de YouTube. La Sociedad Valdivia o Cultura Valdivia, como se llama frecuentemente, del periodo formativo temprano, es quizás la más conocida y estudiada en términos de la arqueología nacional. Fue identificada originalmente por Emilio Estrada en 1956, precisamente en Valdivia, el sitio epónimo, en la actual provincia de Santa Elena. Posteriormente fue estudiada por otros investigadores nacionales y extranjeros, empezando con Betty Meggers y Clifford Evans, que colaboraron con Estrada, y continuando con Scott Raymond, el grupo de la Universidad de Illinois, con Jorge Marcos, Donald Lathra, y también, por supuesto, nuestro invitado, el doctor Seidler. Han habido, por supuesto, más investigadores del tema, incluyendo a nuestros otros dos invitados, y prefiero dejar que los expertos hablen. Ahora es un gusto presentar a nuestro panel con sus últimas investigaciones, que esperamos sean de interés de todos quienes nos acompañan por Zoom y Facebook. Me gustaría recordarles que las preguntas que tengan las pueden hacer aquí en el chat en Zoom y también en los comentarios de Facebook Live. Nuevamente les pido que cierren sus videos y empezamos ahora con el doctor James Seidler, quien obtuvo su título de PhD en 1984 en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Es investigador científico emérito en la Universidad Estatal de Colorado, donde trabajó durante 18 años como director asociado de Recursos Culturales en el Centro para la Gestión Ambiental de Tierras Militares. Para su tesis doctoral investigó el sector residencial y las estructuras domésticas del sitio Valdivia de Real Alto, en base y realizó excavaciones arqueológicas realizadas conjuntamente con el doctor Donald Lathra, el doctor Jorge Marcos y la doctora Deborah Pearson. Fue profesor universitario de arqueología en la ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Ecuador, así como en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Sus publicaciones revelan los intereses académicos en que se ha enfocado, como son la cronología cultural, los patrones de asentamiento prehispánico, la paleodemografía, la organización comunitaria, la arquitectura doméstica, la cosmología y los impactos del volcanismo en las sociedades prehispánicas de la costa del Ecuador, en particular en lo que se refiere a las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera y Jamacuate. Jim. Bueno, gracias. Gracias por la invitación a participar en este gran evento y gracias a todos ustedes por su asistencia. Lo que quiero tratar hoy día es la cuestión de lo que se llama la transición demográfica neolítica. Es básicamente un índice de crecimiento poblacional que se han anotado en varias partes del mundo, muchas partes del mundo, cuando se analiza poblaciones esqueléticas y comparando esqueletos de cementerios, podemos decir, entre el mesolítico y el neolítico, o sea, la transición entre el modo de vida de cazadores-recolectores hacia un modo de vida de puro sedentarismo y producción agrícola, intensificación agrícola. Entonces, lo que voy a mostrarles hoy día es cómo este mismo índice que se ha aplicado en varias partes del mundo, también se puede aplicar cuando examinamos poblaciones de esqueletos y entierros entre Vegas, la cultura Vegas tardía y también Valdivia, especialmente Valdivia 3. Ahora, he presentado este tema un par de veces en ponencias, en conferencias y también está mencionado en un par de publicaciones mías, pero nunca hemos presentado los datos para justificar mis conclusiones, ¿no? Entonces, actualmente estoy preparando junto con mi colega Dr. Douglas Überlacher, antropólogo físico del Instituto Smithsonian, estamos preparando un artículo que va a explicar todo eso, lo que voy a presentar hoy día, aunque el artículo obviamente entra en mucho más detalle sobre este asunto. ¿Qué es la diapositiva de la zona de la que estamos hablando? ¡Más o menos documentatorio! El territorio de la cultura valdivia entre fases 1 y 8, básicamente de la provincia del oro hacia el norte de Manabi. Ubicación de Real Alto por una foto de Google, ahí se ve claramente la mancha negra de qué es Real Alto. Tengo un mapa topográfico del sitio y estoy llegando a una presentación de qué es una tabla de vida. Este índice de la transición demográfica neolítica se basa en la extracción de datos o análisis de datos que están provistos en tablas de vida. La tabla de vida, según la definición de Chamberlain, es simplemente un mecanismo matemático para representar la mortalidad de una población y para explorar los efectos de la sobrevivencia de probabilidades de la muerte que son específicas a una edad dada. Entonces, quiero llamar la atención a esta primera columna X, donde tenemos intervalos de edad que el antropólogo físico va a usar para separar los huesos en grupos, en este caso, de cinco intervalos de cinco años. Entonces, no vamos a tratar estas columnas acá en esta charla, simplemente vamos a concentrarnos en los intervalos de edad y el número de muertos que cae en cada intervalo. Hoy aquí está terminándose en 24, pero pongo etcétera para indicar que típicamente vamos a encontrar muertos de hasta 50, 60, 70 años de edad. Y de interés especial en cuanto a la transición demográfica neolítica es la proporción de esqueletos inmaduros o juveniles. Es decir, que los muertos que caen en lo que está puesto aquí en amarillo, los de cinco años de edad hasta 19 años de edad, dividido por todos los esqueletos, el número de esqueletos que se encuentra en la población desde cinco años hasta el final. Puede ser 50 años, 60 años, etcétera. Ahora, este índice fue elaborado por, ahí está puesto el nombre, Jean-Philippe Boquet-Appel, un paleodemógrafo francés y sus asociados, comenzando más o menos en los comienzos de los años 2000. Es que la primera publicación principal salió en 2002 y él ha demostrado en varios sectores del mundo, cuando comparamos esqueletos de cemeterios pertenecientes al mesolítico en comparación con lo neolítico, hay un crecimiento en la proporción de 5 a 19 que indica un alto índice de fertilidad. Y esto es debido a varias cosas, pero primero, básicamente son dos factores. Es el cambio desde una vida itinerante o nómada versus el sedentarismo, donde la gente empieza a formar aldeas permanentes. Y también la segunda cosa es la comida. Cuando en el mesolítico, la mesolítica, época mesolítica, están comiendo principalmente plantas no cultivadas, sino plantas silvestres y animales silvestres, se nota que hay un cambio desde ese modo de vida, esa dieta, hacia el neolítico, cuando están comiendo más plantas cultivadas rico en almidón. Entonces, esto tiene que ver con lo que él llama la carga metabólica en las mujeres y el espacimiento o intervalo entre partos. Obviamente no se puede tener un alto índice de partos en una vida nómada y con esa dieta, mientras que cuando ya llega el sedentarismo, las cosas cambian. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos cuadros que él utiliza en el lado izquierdo. Tenemos sitios del mesolítico en comparación con los del neolítico. Y se ve aquí un punto cero DT. Eso es una línea tal vez un poco arbitraria, pero separa cronológicamente lo mesolítico desde el neolítico. La vida nómada versus vida sedentaria. Y aquí tenemos ya años antes de ese punto y años después de ese punto, aquí en el neolítico. En nuestro caso, en Ecuador, estamos hablando del arcaico y la cultura vegas versus el formativo temprano y la cultura valdivia. Esta línea acá, la línea discontinua horizontal, es simplemente un indicador de donde cae en este índice una población que se puede considerar como población de crecimiento cero. Entonces, se puede ver que en el caso mesolítico hay unos casos donde ya hay crecimiento de una alta fertilidad en comparación a estos, que es un índice muy reducido. Y aquí se puede ver en el neolítico hay bastante variabilidad, pero hay una preponderancia de alta fertilidad obvia en estos sitios arqueológicos. Entonces, aquí tenemos una línea de regresión que él pone para demostrar este cambio. Esto es para, creo que es para Europa. Aquí tenemos otro de estos para, a ver, cementerios de Norteamérica, en todas las partes de Norteamérica, la misma cosa. La época arcaico aquí a la izquierda versus aquí en el equivalente al neolítico, o sea, sería missisipiano, etc. Y se puede ver ya una baja índice acá y una rápida subida en cuanto a este índice de fertilidad. Y eso es lo importante, es que no es solamente el cambio, pero el hecho de que es un cambio muy abrupto, justo a los comienzos de la vida sedentaria y con la producción agrícola, especialmente una producción agrícola fundamentalmente basada en el maíz, con altos almidones. Otro ejemplo de 25 cementerios del Medio Oeste de los Estados Unidos, de la fase woodland, lo que llamamos woodland, versus acá a la derecha, missisipiano, la cultura missisipiano. Bueno, llegamos a los datos nuestros de la costa ecuatoriana. Voy a mostrar tres tablas de vida, dos de las cuales fueron desarrollados por Douglas Huberlacher. Esto pertenece a Las Vegas Tardía, una muestra esquelética de 192 individuos. Y se puede ver en las cajas rojas ya esta proporción de que estoy hablando, es muy obvio. Simplemente se toma el total de estas personas que caen en estas tres categorías de 5 a 19, ya se puede hacer el total, y se divide eso por todo lo que está encajado aquí en la caja grande roja. O sea, inclusive estos aquí de 5 a 19, llegando hasta 60. Entonces, eso va a dar una proporción o un índice. Vamos a llegar a eso un poco más tarde. Y aquí se ve, no estamos tratando tanto estas otras columnas, aunque en el trabajo escrito de esto, sí estamos discutiendo un poco estos datos. Para Valdivia, tenemos dos juegos de datos complementarios. Primero es lo de Valdivia 3, una muestra esquelética de solo de Valdivia 3, con 72 individuos desarrollado por Linda Kleppinger, publicado en 1979. La misma cosa, la forma de su tabla es un poco distinta de lo del Uber Locker, pero aquí se ve ya la misma cosa, 5 a 19, más o menos, porque tiene intervalos más grandes, versus todos los esqueletos más grandes, versus todos los esqueletos desde 5 a, en este caso, 80. Finalmente, tenemos ya otro reanálisis de eso por Uber Locker, pero también en este vez, incluyendo no solamente los esqueletos de la fase 3, sino todos los esqueletos desde las fases 1 a 7, con una muestra total de 100, y ahí se ve ya la misma cosa, 5 a 19, dividido por todo lo que está encajado en rojo. Y finalmente, aquí son los números resultantes. Se ve que en lo de Las Vegas, tenemos un índice relativamente bajo, .1586, y se nota que tanto en Valdivia 3 como en Valdivia 1 a 7, está subiendo bastante, cuantitativamente, a .444, en el caso de Valdivia 3, y cuando se hace a promedio entre la fase 1 a fase 7, se nota que el índice está bajando un poco, lo que es común. Nicol. Nicol. Y se nota que el índice de sedentarismo y producción agrícola, y se puede apreciar que los datos de la costa ecuatoriana se llevan muy bien a este índice, con Las Vegas debajo, justamente debajo de la línea horizontal que indica cero crecimiento, y un abrupto cambio muy alto a Valdivia 3, y una ligera bajada cuando llegamos al promedio de Valdivia 1 a 7. Entonces, lo interesante de esto es que, voy a avanzar un poco al final. Lo interesante es que estos datos, utilizando la medida de Boqueta Pell, coinciden bastante bien con los datos que ya sabemos, en cuanto a la arqueología del sitio, ¿ya? El crecimiento que supimos que existía entre la fase 1, que estaba limitado a este sector del sitio, una hectárea, en fase 1, hacia una gran aldea de Valdivia, fase 3, que ocupa más o menos, o más de 12 hectáreas, ¿no? Entonces, el crecimiento es obvio. Entonces, en ese sentido, este índice de la transición demográfica neolítica es simplemente una confirmación, una manera de aprobar este crecimiento que se ve arqueológicamente, aprobarlo o confirmarlo mediante otro juego de datos, datos bioarqueológicos. Y también, aparte del gran tamaño del sitio, en cuanto al crecimiento entre la fase 1 y 3, también hay otro cambio muy importante en cuanto a la naturaleza y tamaño de las viviendas. Tenemos ya casas muy impermanentes en la fase 1, excavado por mi colega Jonathan Damp, de apenas 14 metros cuadrados. Y en este caso, en fase 3, tenemos la estructura 1, que no es lo más grande que hemos encontrado en cuanto a tamaño de vivienda, pero aún aquí tenemos ya 60 metros cuadrados. O sea, es triple en cuanto a tamaño y una construcción muy permanente con trincheras de pared, postes de Guayacán circundante, y tal vez podría albergar hasta 12 personas, en comparación a la fase 1, cuando tenemos casas pequeñas de familias nucleares. Aquí podemos arguir que tenemos aquí albergar familias extendidas, ¿ya? Entonces, yo creo que voy a parar allí porque estoy sobre tiempo, seguramente, entonces podemos dejar el resto para discusión y preguntas. Muchas gracias, Jim. Pasamos ahora a nuestra siguiente invitada, que es la doctora Sarah Rowe. Ella recibió su título de PHD en el 2014 en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Antropología en la Universidad de Texas, Valle de Río Grande. Previamente ocupó el puesto de directora de programas de INHERIT, una iniciativa de investigación en patrimonio cultural radicada en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Para su tesis doctoral trabajó el tema de Comunidad y Memoria en el Sitio Buen Suceso, que pertenece al periodo Valdivia Tardío. Ha trabajado en la costa ecuatoriana desde el año 2004 hasta el presente, pero también ha participado en proyectos en Gales, en Yucatán y en Texas. Sus intereses académicos incluyen las comunidades Valdivia Tardío, análisis cerámico, la visualización digital de artefactos, el desarrollo de la complejidad social e identidades regionales en la costa del Ecuador, así como Patrimonio Cultural Crítico e Investigación en Colaboración con la Comunidad. Adelante, Sara. Ok. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Bueno. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir mis investigaciones. Primero necesito decir que toda esta información es muy preliminar. Estamos en el proceso de analizar nuevos datos y hay muchas más áreas del sitio que necesitamos investigar. Bueno. El sitio Buen Suceso está ubicada en el Valle Magdalto, unos 9 kilómetros desde el mar y a lo largo del río Culebra. Aquí en este mapa indico la ubicación relativa de los sitios a Real Alto, Valdivia y Loma Alta. Aquí estamos. Los fachados radiocarbónicos que tenemos son entre 3700 años y 1425 años. Entonces, Buen Suceso fue habitado desde el fase 1B de Valdivia temprano al fase 8B de Valdivia terminal. Y entonces tenemos la mayoría del periodo Valdivia en este sitio. Y eso es información casi nueva. Y hay pocos otros sitios en Valdivia con este extenso periodo de habitación. Entonces tenemos la oportunidad a investigar los cambios sociales a lo largo de tiempo. Y sugiero que lo que estaba pasando en Buen Suceso fue muy diferente de lo que pasó en un sitio como Real Alto. El sitio Buen Suceso es en la forma de U y mide aproximadamente 130 metros por 100 metros. Y dos partes del sitio fueron destruidos. Uno al sur por el río y uno al oeste por un camino. Nuestras investigaciones han centrado en unos pocos áreas del sitio. Y hoy voy a enfocar en dos áreas que están ubicados en el brazo norte del sitio. Área 6 y área 2. Y en este video de drone puedes ver esas dos ubicaciones. Aquí en el centro tenemos área 2. Y un poco más arriba eso es el área 6. Y empezamos en área 6 y Valdivia temprano. En este sector del sitio hay una cresta baja. Y a las afueras del sitio con un dedo que extiende hacia el sitio. Y nuestras excavaciones indican que este fue aumentado por actividad humano. Y entonces podemos hablar de un montículo. Y ese montículo se eleva 2 metros más alto que cualquier otra parte del sitio. Y nuestras excavaciones solo han alcanzado a una profundidad de un metro debajo de la superficie. Y todavía no encontramos tierra estéril. En nivel 3 encontremos un rasgo que incluyó fragmentos de un cuenco inciso, en pedazos de concha madre de perla y una figurina hecha de piedra. En nivel 4 encontremos este pedazo de espóndoles y una figurina de cerámica asociados con una fecha de Valdivia temprano, fase 1b. Debajo de estos artefactos encontremos un hueco de poste excavando en nivel 6. Miles de años en el pasado este poste se arrancó y el hueco se llenó con arena limpia de playa. No queremos exagerar nuestra evidencia, pero esto sugiere un tipo de actividad intencional asociada con un desmantelamiento de una estructura ritual. Y así concluyó las actividades en el montículo en Valdivia temprano. En Valdivia medio, el enfoque ritual se movía a la plaza adentro del sitio, donde encontremos un piso que mide 3 metros por 6 metros. Este piso se caracterizó por un lente de cantos de río mezclado con cerámica rota. Las piedras habrían formado un lastre de cantos como base de piso, que luego habría sido cubierto con barro. Y no había trinchera de pared asociada con este piso ni ninguna evidencia que tenía paredes ni techo. En la esquina noreste encontremos un espiral hecho de piedras y presumiblemente cubierto con barro. Es pequeño, menos de un metro, pero en otros sitios espirales indicaban un lugar especial. En una fila por el centro del piso encontremos 5 huecos de postes. El más pequeño se mide 15 centímetros en diámetro y el más grande unos 40 centímetros, con una capa de piedras en la parte de abajo para crear una base estable. Suponemos que estos postes que no soportaban un techo o paredes pueden haber sido tallados, una práctica de la que tenemos evidencia en el periodo huancabilca. Encontremos también huesos humanos de dos individuos. En un huequito en el piso encontremos unos huesos de un niño de 6 a 8 años. Y inmediatamente fuera del piso encontremos el esqueleto completo de un niño de 10 a 12 años. Inmediatamente debajo del piso encontremos un depósito dedicatorio. Este depósito se ubicó cerca de la mitad de la estructura y directamente debajo de estos cantos. Incluía dos bases de vasijas de cerámica apiladas e invertidas, una de entre la otra. Y los puerdes de las vasillas estaban rotos creando dos formas de cuencos. Además, el cuenco interno era rojo, un color que se ha asociado al consumo virtual de sustancias alucinagénicas. Y el fragmento de una figuría femenina y carbón de lena fueron encontrado junto con esas bases invertidas. Y el cuenco interno había sido utilizado como un incensario para quemar esa madera. Y con eso tenemos una fecha Valdivia medio. Y tenemos más de esas fechas para este piso y todos son de Valdivia medio. Para Valdivia tardío regresamos otra vez al montículo, a área 6. Y directamente debajo de la zona de arado encontremos los restos de una estructura. Y esta estructura se caracteriza por un piso de tierra compacto rodeado por una trinchera de pared. En esta trinchera de pared tenía un ancho de 20 centímetros y una profundidad de casi 30 centímetros. Solamente encontremos una esquina de esta estructura pero por suerte encontremos la entrada que estaba aquí en la esquina. Inmediatamente afuera de la entrada encontremos el enterramiento de un bebé de 6 meses. Que claramente está asociada con la construcción de esta estructura como un enterramiento conmemorativo. Nuestro análisis de los materiales se continúa pero notablemente encontremos miles de huesos de pescado en la franja del piso. Y eso es miles más de lo que hemos encontrado en cualquier otra parte del sitio. También encontremos las primeras perforadoras del sitio junto con una cuenta de piedra con una perforación parcial de ambos lados. El material de esta estructura está asociada con una fecha de Valdivia tardío. Un poco de medio pero la mayoría de tardío. Entonces, ¿qué significa esta información? Y claramente necesitamos más datos para llenar los vacios en la cronología y comprender completamente lo que estaba sucediendo en cada ubicación. Pero, en un sentido más amplio, en la organización social en buen suceso podemos sugerir una énfasis en espacios rituales comunitarios y abiertos en Valdivia medio. Que es, en muchos sentidos, lo contrario de lo que se ha interpretado en Real Alto. Y eso debería recordarnos que la organización social de Valdivia no tenía una sola trayectoria. Sino que estaba mediada y influenciada por las prácticas sociales en cada comunidad. Y nuestro trabajo en buen suceso va a continuar para entender mejor esos procesos sociales. Esta investigación es parte del proyecto arqueológico Ríos Culebra Colín. Y quiero dar muchísimas gracias a todas las fuentes de financiamiento que hemos tenido a través de los años. Pero, más que todo, mi profunda gratitud a la Comuna de Dos Mangas. Con la gente con que trabajamos. Ya bueno, seguimos. Y con... Chalamos más después. Ok. Bien. Nuestro tercer expositor es el Dr. Florencio Delgado, profesor y coordinador de la carrera de Antropología de la Universidad San Francisco de Quito. Adicionalmente, es director del Centro de Investigaciones Socioculturales en la misma universidad. Florencio obtuvo el título de PHD en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, en el año 2002. Su tesis doctoral versó sobre la agricultura intensiva, en este caso de campos de camellones, y la economía política en el casicasgo y aguachi de la Cuenca del Guayas. El Dr. Delgado tiene una larga trayectoria en la arqueología del país, así como también de servicio al gremio y al campo de la cultura en el Ecuador. Ha sido vicepresidente del Colegio de Arqueólogos del Ecuador, subsecretario de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura, presidente del directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entre otras posiciones. En cuanto a los investigadores, ha trabajado en costas, sierra, Amazonía y Galápagos, y en relación a todos los periodos del pasado de los pueblos originarios, así como también en arqueología histórica. Ha trabajado sobre la sociedad Valdivia, tanto en análisis cerámicos, como en excavación e interpretación de sitios en Santelena y Manaví. Florencio. Buenas tardes, es un gusto estar acá, y como primera cosa quiero felicitar al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. Es muy importante tener este tipo de encuentros porque, por mi propia experiencia, a veces muchos de estos datos se discuten afuera y muchos de las publicaciones están en inglés y por eso a veces no están de acceso al público. Yo pienso que hablar de Valdivia es hablar del desarrollo temprano de la agricultura, el sedentarismo, el uso de la cerámica y procesos de complejización social. Es decir, está dándose una serie de cosas durante este tiempo. Obviamente la agricultura durante Valdivia ya se pone más fuerte, se hace la cerámica, se comienza con la cerámica y la sociedad entra en un proceso de complejidad social. Todo esto se desarrolla en más o menos casi tres milenios. Los últimos estudios, los últimos datos de Real Alto señalan que hay ocupaciones casi hacia los cuatro mil antes de Cristo y ocupación y análisis que hemos hecho nosotros en el Valle del Cuaque nos llevan a pensar en fechas para el Valdivia tardío de alrededor de los mil doscientos. Entonces, estamos hablando de un largo tiempo en donde pasan muchas cosas. Solo pensemos que esto podría significar 60 generaciones. Y si lo comparamos con, por ejemplo, lo que pasó en los últimos 500 años, son 10 generaciones, ¿no es cierto? Entonces, es un tiempo grande y están pasando una cantidad de cosas que son importantes. Yo hoy voy a hablar de tres, bien rápido, de tres áreas. El Valle del Río Valdivia, el Valle del Río Julcuy y el Valle del Río Cuaque. Y quiero hablar un poquito del Valle del Río Valdivia, básicamente porque estamos entrando en el análisis de algún tipo de material que nos han venido desde Canadá. Y es el sitio Loma Alta, junto con una cantidad de trabajos que no han sido puestos al servicio de la academia y de la población local, porque la mayoría son tesis que están en inglés. Entonces, vamos a empezar ese proceso en poco tiempo. Y este sitio Loma Alta, junto con el sitio Valdivia, que todos conocen, el empónimo, representan un poco los dos extremos de un largo valle. Este es un plano del sitio Loma Alta, en donde se encontraron evidencias muy tempranas que junto al Real Alto, pues, representan las primeras evidencias de la agricultura. Y la domesticación de algunos elementos, entre esos, el ají. Y, bueno, estos son algunos de los diseños. Esta es básicamente la gramática del Valdivia 1, Valdivia 2. Y a Sara nos presentó el esquema general de lo que consideramos nosotros las diferentes fases Valdivia, siendo el 1 y el 2 las más tempranas. Y lo que quería recalcar aquí es básicamente que, aunque todavía estamos en análisis, que durante el Valdivia muy temprano tenemos sitio Valdivia empónimo, el sitio Loma Alta, como los dos más tempranos. Y son los dos únicos de la zona hasta el momento que sabemos, mientras que ya en el medio comenzamos a tener una gran cantidad, al menos cinco sitios. Y en el tardío, pues, ya son seis, siete sitios que nos, lo que nos señala es que la población se va incrementando durante el tiempo, ¿no es cierto? Como les digo, este es un estudio todavía muy temprano, pero quería mencionarlo solo porque esto nos va a dar como la situación general para entrar en otras áreas que yo quiero presentar. Y esta, la segunda área que quiero presentar a ustedes, pueden ver, es el Valle del Río Julcuy. El Valle del Río Julcuy se encuentra atrás del Parque Nacional Machalilla, atrás de Agua Blanca, se puede entrar por la vía Guayaquil-Hipijapa o se puede entrar por el otro lado, por Agua Blanca. Y básicamente tiene, bueno, tenemos ocupación desde hace siete mil años, en una próxima oportunidad discutiremos el componente arcaico, pero básicamente en este momento lo que nos trae acá es hablar de Valdivia. Y tiene un área de ocupación bastante grande en una zona que llevamos el puerto y hacia el otro lado del valle tenemos una tola Valdivia. Vamos a hablar primero un poco del puerto. Estas son las excavaciones, esta es la ocupación en el puerto, en Julcuy, esta es una gran tefra, pero el sitio Valdivia, perdón, el componente Valdivia es esta tefra negra, perdón, este piso negro. Y aquí lo que tenemos es básicamente siete mil años de historia, porque acá, bueno, en una próxima presentación veremos un componente de acá de hace siete mil años. Pero el sitio Valdivia, el sitio Valdivia es este y aquí ustedes pueden ver parte de la excavación que desarrollamos en la zona, ¿no? Y justo este Valdivia temprano está sobre una tefra volcánica. Sospechamos que es el Cotopaxi, pero no estamos muy seguros. Lo interesante es que, como les decía, en este sitio, que al juzgar por la cerámica es Valdivia 2, 3, tenemos esta tola. Esta tola en este momento tiene alrededor de 12 metros de altura, más o menos 90 metros, 80 metros en la parte alta y pues en la base debería tener unos 200 metros si medimos el diámetro, ¿no es cierto? Y si ustedes pueden ver, esta tola ha sido básicamente excavada poco, esta es una trinchera y lo que quería notarles es que tiene como pedazos de suelo, paquetes de suelo, que nos dan la idea de que podría ser una especie de estructura piramidal que fue construida a través del tiempo y podemos ver distintos tipos de relleno que están en el sitio. Ahora, lo interesante es que hemos limpiado la superficie, etcétera, y no vemos mayor cantidad de rasgos que nos permita decir que, bueno, ahí había fuego o alguna cosa. No hay evidencia de entierros, poquísima cerámica, más bien son pisos compactos, que lo que nos lleva a nosotros a pensar es, pues, básicamente que este es un espacio ya público en donde a lo mejor están haciendo alguna cuestión ritual. Y como decía Sara, este es un ejemplo que nos muestra que hay otros procesos totalmente diferentes de lo que podríamos encontrar en la península de Santa Elena en el sitio Real Alto o incluso lo malta. Como decía Sara, y como yo también lo voy a recalcar, estos son evidencias muy nuevas, estamos todavía trabajando en el asunto. Y en este momento me voy a saltar un poquito más arriba, que es el famoso Valle del Cuaque, que está aquí en la zona norte, y mostrarles un poquito de lo que hemos estado haciendo. Este es el pueblo de Cuaque, y sobre el pueblo de Cuaque hay un sitio que le llamamos la Tol Alberto, y esta es la zona de Atahualpa, en donde tenemos, al momento hemos estudiado dos sitios, que es Trino y Matapal. Bueno, la Tol Alberto, básicamente no la hubiéramos encontrado, o mejor dicho, no hubiéramos visto que hay un componente Valdivia, sino es que los constructores de las letrinas, básicamente fueron hacia dos, casi tres metros, y empezaron a encontrar este tipo de elementos, que son estos núcleos grandes de obsidiana, y cerámica totalmente Valdivia, y esta que podría ser la famosa compotera, olla a cestribo, que es la típica del Cotocoya o quiteño, ¿no es cierto? Hay otras que son puntas de botellas tipo silbato, que también son básicamente diagnósticos de lo que están encontrando en Cotocoyao. La ocupación es tardía aquí, pero esto lo vamos a comprobar con lo que hemos encontrado en la zona de Atahualpa. En la zona de Atahualpa, la gente comenzó a interesarse porque aparecieron estas famosas tabletas, que son estos cuadros con incisiones de líneas y rayas, hay de múltiples formas, y durante los noventas, básicamente, llenaron a la gente que coleccionaba estas cuestiones, hay muchos museos y coleccionistas que tienen este asunto, y tiene varias formas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la primera imagen de un sol, todas representando esta idea del búho. Entonces, hay aquí como esta dicotomía, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que es, no sé, alguna gente dice que es la cruzandina, y hay millones de elementos, ¿no? Y una cantidad de estas cuestiones rotas. Entonces, nosotros, llevados por, bueno, fuimos al sitio trino, y lo que nos dimos cuenta es que básicamente el sitio trino ha sido ya huaqueado, que no, casi, casi todo. Y finalmente fuimos a otro sitio que se llama Matapalo, justo debajo del cerro Pata de Pájaro. Acá se puede ver el cerro Pata de Pájaro, acá se puede ver un poco. Y empezamos nuestras labores. Aquí podemos, la gente está en el laboratorio. Bueno, lo interesante aquí es que este es, por ejemplo, un área que excavamos y logramos mirar, definir esta especie de estructura. Si ustedes pueden ver, aquí hay una serie de huecos de poste, pero lo interesante es que tenemos un fogón al centro. Aquí está el proceso de excavación del fogón. Aquí está otra mirada del fogón. Y lo que ustedes pueden ver son cantidades de fragmentos de estas tabletas dentro del fogón, ¿no? No sé, sería, podría ser alguna situación ritual que todavía no logramos entender. Aquí está el dibujo del fogón. Y básicamente es parte de nuestro piso en Valdivia. Y aquí están algunas de las muestras. Se hicieron algunos análisis cerámicos y estos son algunos de la gramática de diseño. Hay muchísima similitud con lo que Jimmy y Mary Haddad están encontrando en San Isidro, pero también hay una incorporación de formas que son mucho más similares a lo que en el libro Cotocoyao, por ejemplo, de Marcelo Villalba, se está presentando. Con todo esto, es interesante también mirar esto. ¿Por qué? Porque el doctor Zayler nos señala que en el Valle de Hama, en San Isidro, básicamente el Valdivia termina y a lo mejor producto como consecuencia de una erupción volcánica más o menos en el siglo XVI, 1500, 1600. Sin embargo, nosotros, este es solo un ejemplo de los perfiles y básicamente el componente Valdivia viene por acá y no vemos evidencia de una gran tefra que haya significado que esta población se está yendo. Y además de eso, la mayoría, mejor dicho, todos los fechamientos que nos han regresado están entre el 1400 al 1200 antes de Cristo, es decir, casi 400, 500 años después de que se termina en el Valle de Hama, es decir, en San Isidro. Entonces, estamos considerando, esta es una manera de hipótesis de que la zona del Valle del Cuaque a lo mejor es como el último refugio de estas poblaciones y que lo interesante sería mirar, por ejemplo, a esta zona como una especie de corredor y que las poblaciones en realidad no están, el movimiento no está siendo norte-sur como típicamente estamos pensando, sino más bien este-oeste, porque justamente en esta zona más o menos al mismo tiempo, Guillaume Gentil está encontrando este tipo de cerámica que él le llama la fase manguila y que es básicamente muy, muy, muy similar a lo que nosotros estamos encontrando debajo del patepájaro. Lo interesante y es por qué en el patepájaro está este sitio, bueno, hemos hecho algunos análisis de la roca, del componente rocoso y básicamente estamos casi seguros de que estas tabletas son hechas de la roca que está en el patepájaro. Lo interesante de esto es que hay un millón de este tipo de cosas, fragmentos, llenos, basureros, pero solo se restringe a esa área y solo se restringe a ese tiempo. Entonces, como les decía, estamos básicamente trabajando en esta idea de que a lo mejor aquí entre el 1200, entre el siglo XIV y el siglo XII, en el que también comienza a aparecer la fase manguila, el Cotocoyao comienza a desarrollarse y hay algunas otras evidencias del Valdivia tardío más o menos en esta época en otros lugares. Algo está pasando al norte que a lo mejor es bastante diferente de lo que está pasando en, qué sé yo, con la fase gelía al sur o en el mismo valle de Valdivia. Entonces, esto les tenía presentado para, les tenía para presentar hoy y básicamente espero que esto más bien abra el debate más allá de darles una historia ya terminada. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Si puedes dejar de compartir para, entonces. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora que ya nuestros tres panelistas han hablado, me pregunto si alguno de los tres o los tres tienen algo más que añadir con base en lo que los colegas han comentado. Bueno, entonces, si desearían hablar un par de minutos más, déjenme saber y les puedo habilitar. Jim o Sara o Florencio. No, si no, pasamos. Ah, ok. No, muy interesante ambas charlas en cuanto a la comparación con Real Alto. Lo que iba a decir como manera de conclusión en cuanto a mis datos sobre la transición demográfica neolítica y en Real Alto y el alto crecimiento de esa aldea entre fase 1 y 3, es que parece que fue un proceso único. Digo eso con la precaución de que no hemos estudiado muchos sectores de la costa. Entonces, pero hasta ahora parece que el crecimiento en Real Alto tal vez fue algo muy raro y único, pero obviamente tenemos que hacer mucho más estudio. Y lo que me interesa mucho es, Florencio, en tus datos de Jucuy, Agua Blanca, Valle de Agua Blanca, y también Ayampe Blanco, donde tienes ya la aparición ya de una jerarquización, o centros de montículos con sitios satélites alrededor. Eso ya tal vez vamos a encontrar procesos parecidos a lo que estamos encontrando en Real Alto. Pero otro punto que quería hacer en cuanto a los datos de la transición demográfica neolítica en Real Alto es simplemente que para mí fue no una cosa solamente única a nivel regional, tal vez, pero en cuanto a sus impactos eventuales, podemos decir, en Real Alto mismo, no seguían, o sea, tuvimos ya este cambio abrupto en fase 3, con una ligera bajada en la población de fase 6, 7, por ejemplo. Pero de allí, como sabemos, Real Alto desaparece como aldea. Entonces, lo que tenemos alrededor de Real Alto en la fase 8 es simplemente una gran cantidad de caceríos, caceríos pequeños, ya, en la fase 8. Nos habla de una desaparición de Real Alto como un centro ceremonial a nivel regional, lo que vemos más o menos ya en la fase 7. Entonces, en fin, ese gran crecimiento abrupto en la fase 3, tal vez no tenía más impacto que lo que fue en la fase 3, cuando tenemos ya la alta extensión del sitio en hectáreas, digamos, los 12 hectáreas. Entonces, eso nomás quería echar al grupo para discutir. Pero es cierto que tenemos una alta variabilidad en cuanto a trayectorias, o sea, y falta más, obviamente, más estudios en el sur de Manaví para ver qué exactamente está pasando a nivel de asentamientos y este mismo crecimiento que hemos visto ya en Real Alto. Listo. Gracias. Este, voy a, un momentito voy a pasar a Juan Pablo. Listo. Juan Pablo. Puedes. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, está bien. Hola. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por tan interesante información. Y, más que nada, a mí me gustaría que las personas que nos han acompañado en esta importante charla, que nos, si tienen algún tipo de inquietud o duda, que por favor nos la empiecen a hacer llegar para realizarlos a nuestros ponentes. Quedamos pendientes a sus inquietudes. Tal vez hay que habilitar. A Florencio. Florencio, el fogón de Matapalo parece al horno cerámico de Río Perdido. Estás, estás conmute, Florencio. ¿Tienes? Ahí, vale. Estás, estás conmute. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí, seguramente ahora el, el, lo interesante de ese fogón es que en realidad a lo mejor después de que abandonaron el sitio, le fueron llenando con esos fragmentos de tabletas, ¿no es cierto? Entonces, no, después de excavar el fogón está vacío, básicamente un fogón vacío donde le, le usaron como basurero al final. Entonces, no hay, no hay mucho que hacer en ese caso. Ahora, el, el, yo estoy casi seguro que la zona alrededor del, del Patepájaro está lleno de estos lugares, ¿no? Y que básicamente hemos encontrado uno. Eh, el, el, la, la prospección en el Valle del Cuaque nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, eh, seguramente vamos a encontrar otros fogones que, eh, en donde tengamos mayor evidencia para ver si se parece mucho al, al derrubo perdido. Muchísimas gracias, Florencio. Eh, para, eh, Santiago Balcázar pregunta para el doctor James Sayler. Eh, el doctor Sayler nos habló de la cultura Mississippi. ¿Esta es más antigua que la cultura Valdivia? No, 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 no. No, es, es, es mucho, mucho más, eh, cercano en tiempo a nosotros. O sea, es justamente la, del este de los Estados Unidos antes de la conquista. Ah, o la entrada de europeos, ¿no? Pero en mí, eh, estoy hablando, haciendo la comparación en cuanto a los procesos de cambio en cuanto a modos de vida, comparando el Woodland, la cultura Woodland, ah, con la cultura Mississipiano, con la cultura Mississipiano, ya tenemos ya el comienzo de una verdadera, verdadera vida sedentaria y alta producción agrícola. Pero no tiene nada que ver en tiempo, ¿no? Es simplemente en cuanto a los procesos. Se ve esa misma tasa, tasa de crecimiento, o razón de crecimiento, ah, entre Woodland y Mississipiano que se ve en otras partes del mundo, hablando de Mesolítico y Neolítico. Eso nomás. Ok. Eh, nuestra siguiente pregunta es de Fernando Flores para el doctor Sayler. Eh, que bueno, le, le pareció muy interesante el índice de vida que mostró al inicio de su presentación. Bueno, entonces, eh, Fernando, ¿quieres saber cuáles fueron las variables utilizadas para estimar el índice de vida de los pobladores de Real Alto? La misma cosa que se utiliza en otras partes del mundo, como mostré, o sea, son datos extraídos de una tabla de vida. Esa proporción de esqueletos inmaduros en comparación a todo el número de muertos que hay desde los cinco años de edad hasta el final de la tabla de vida, puede ser 50 años, 60 años. En el caso de Real Alto vimos que hubo una persona que alcanzó 80 años, que es muy sorprendente. Entonces, es, es la proporción de los individuos que se han muerto ya desde la edad de cinco hasta diecinueve, dividido por los esqueletos que ocupan los intervalos de edad de cinco hasta el final de la tabla de vida. Ese es el índice. Entonces, se podía ver en ese gráfico que mostré, compartiendo un análisis de Bouquet-Appel, en ese caso que mostré, fue del medio oeste de los Estados Unidos, se veía que ya entre Vegas Tardío y Valdivia III hubo un gran cambio en ese índice, ¿no? Igual a otras partes del mundo. Estamos hablando de, ha hecho estos estudios en el Levante, primero, básico, el Levante, el oriente cercano, Europa, África Norte, el norte de África y también varias partes de los Estados Unidos, no solamente al Medio Oeste, sino en el Sur Oeste de los Estados Unidos. Cada vez que se encuentran poblaciones y esqueléticos suficientes de grandes para estudiar y se compara ya los de cazadores, reclutores, ese vida, modo de vida con lo que podemos llamar neolítico o sedentarismo y producción agrícola, se encuentra esta misma transición. Ok, muchísimas gracias. Del Museo de Valdivia nos escribe Cecilia Lapellegrina y nos consulta, bueno, en realidad tiene varias preguntas. La primera es para la doctora Ro, a quien le consultan que, ¿cuál es la posibilidad que ellos puedan tener acceso a la información en español? Bueno, tengo un capítulo en el libro de arqueología, las mujeres, donde explico un poquito de lo que encontremos. Eso está cambiando mucho, entonces estoy en proceso de preparar otro capítulo para compartir. Pero también tengo los informes en la página de web de mi biblioteca, la biblioteca de mi universidad. No tiene la información de GFS y todo eso, está protegido, pero es la otra información y hasta ahí eso. Perfecto. Ese tipo de información estaría en español que a lo mejor se les podría hacer llegar a través de los medios de comunicación, tanto Facebook como YouTube, una línea de la página en donde ustedes pueden consultar ese tipo de información. Por otro lado, tenemos también otra pregunta para el doctor Delgado, que nos mencionan que el material que llegó desde Canadá, ¿para cuándo se tiene pensado la difusión y por qué canal sería? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, en este momento, pues básicamente la colección nos llegó en tiempos especiales en donde todo se truncó. Cuando volvamos a la nueva normalidad, estableceremos un tiempo para hacer nuestros propios análisis adentro. Y yo esperaría que, no sé, digamos tres, cuatro meses esté listo para quienes quieran consultar. Tenemos que establecer el protocolo, etcétera. Y por otro lado, también estamos tratando de juntar todo lo que es escrito. Y, no sé, al menos hacer unas pequeñas traducciones de resúmenes para que la gente pueda saber de lo que se está hablando hasta que podamos entrar en un proceso ya de publicación en español de algunas cosas, ¿no? A lo mejor una misma pregunta para ti, Florencio, en el mismo sentido. Preguntan que el movimiento que tú mencionas de este a oeste, ¿está sugeriendo un movimiento migratorio o de intercambio? ¿Cuál es lo que estás percibiendo a través de los primeros? Bueno, a ver, eso es más complicado saber. Es decir, no es que la gente del Valle del Cuaque dejó todos sus tereques si se fue a vivir a Quito. Pero puede ser que hay todo un proceso de ida y venida. Recordemos que en el Valle de Quito se está mostrando una serie de evidencias que hablan de procesos agrícolas, vidas sedentarias, sin cerámica. Y abruptamente comienza a aparecer esta cerámica. Entonces, podría ser que es parte de un proceso de ida y venida que están yendo por la obsidiana, etcétera, etcétera. Es decir, eso es más difícil saber. Pero de que hay una conexión, hay una conexión hasta ahora. Ahora vale que, no sé, que entre varios colegas comiencen a ir desde Quito varias áreas investigando hasta llegar al Valle del Cuaque e ir mirando cómo se van conectando. No sé. Pero por ahora, esta es la mejor hipótesis. Y lo que le quería decir es que eso explicaría, en principio, por qué el doctor Siler y su equipo, por ejemplo, ven que no hay Machalilla. Hay un hueco ahí en toda esa región, ¿no? Bien. Bueno, Gerardo Castro también nos consulta. Valdivia se considera una síntesis del neolítico. Antes por el origen cerámico, ahora por la agricultura. ¿Es posible pensarla fuera de estas tipologías tradicionales? Quizá ahí a cualquiera de los tres ponentes, si tiene alguna apreciación. Yo en lo personal pienso que las definiciones son simplemente ayudas que nos permiten comparar cosas. Entonces, neolítico, paleolítico, paleoindio, son esos, son artilugios explicativos. Pero, no sé, pues Valdivia hay que irla entendiendo en su propia especificidad en tiempo y en espacio. Lo que está pasando, como ustedes ya vieron, en el sur de Manaví, lo que pasa en el norte de Manaví en tiempos tardíos, lo que pasa en la península, lo que está pasando en el oro. Son diferentes trayectorias, diferentes cosas, diferentes ambientes. Entonces, ¿le ponen neolítico? Porque básicamente es un gran aparataje por el cual uno puede discutir, pero no es nada más que eso. No sé, Jimmy. Claro. El término neolítico nos ayuda simplemente en cuanto a, nos permite hacer comparaciones con colegas en otras partes del mundo. Aquí en Ecuador, yo estoy muy cómodo simplemente con el término formativo temprano. Pero hay que enfocarse más bien en los rasgos que uno está viendo, o sea, como modo de vida, cambios en esta forma de vida. Cuando comparamos, por ejemplo, la cultura de Las Vegas definida por la doctora Karen Stothert y la llegada de los de Valdivia, ¿no? O sea. Bien, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas por varios medios. Tengo otro tipo de cuestionamientos también por Facebook. Acá tenemos las preguntas de Fanny Vergara para Florencio, quien dice, ¿Los hamacuaque reducían cabezas y se consideran con la llegada de los españoles? ¿O ellos habían migrado hacia la Amazonía? Bueno, yo creo que esa pregunta la puede contestar Jimmy también. Bueno, no sabemos. En realidad, lo que sí hay es una iconografía que muestra que tenían estas cabezas trofeo. De ahí a que lo hacían o no lo hacían, no sé, habría que mirar patrones funerarios, a ver si, no sé, a lo mejor hay un grupo solo de esqueletos metidos en un solo lado que podrían darnos a entender de que si estaban deshaciendo la piel y haciendo el sistema Sansa de los Schwarz. Pero también tenemos que saber que, qué sé yo, los Nazca también tienen cabezas trofeos, hay una serie de informaciones. Pero no, el registro arqueológico, en este momento, al menos desde mi perspectiva, no está lista a responder esa pregunta. No sé, tú Jimmy, si sabes algo de eso. Sí, yo no diría necesariamente que hay una conexión cultural entre los Schwarz, Schwarz, con los de la costa prehispánica, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos ese rasgo ya que aparece en la iconografía de Hamakuake de tiempos mucho más antes, ¿no? Inclusive que incluye no solamente la cabeza trofeo en tamaño normal, pero también se ve en la iconografía algunos casos de cabezas reducidas. Pero yo no veo ninguna conexión clara con el caso gráfico. Muchísimas gracias. Victoria Domínguez pregunta a la doctora Ro, ¿cuál sería la organización espacial que está identificando en buen suceso? Si es que ya ha podido determinarla. Ya, bueno, es como tenemos ventanas pequeñas en algunas partes del sitio, entonces todavía estamos tratando de decir un poco más de que tenemos evidencia, pero hay un basurero que rodea una plaza en forma de U con dos brazos abiertos. Y el montículo está ubicado casi al norte, en la parte inferior del U. Pero tenemos evidencia de casas, de habitaciones en ese basurero debajo de materiales y con más materiales sobre eso, pero en la plaza, la única cosa que encontramos en la plaza es ese piso grande. En lo demás de la plaza casi no encontramos ningún artefacto. Estaba bien limpia. Muchísimas gracias. Bien. De Gabriela, para el doctor Delgado, ¿existe alguna relación entre Valdivia tardía y la fase Cotocoyao? Es lo que estoy planteando. Esa es una hipótesis que habría que irla trabajando, ¿no? Es una hipótesis de trabajo. Yo he visto el material Cotocoyao. Hay una tesis de una chica arriba de negra de la Universidad de Calgary, donde ella también encuentra una gran similitud. Tenemos una cantidad de obsidiana en Cuaque, en Atahualpa. Entonces, sí, hay una relación. Y si ustedes vieron la foto de una de las vasijas, de estas vasijas estribo, y está junto con el Valdivia tardío, que es bastante tardío. Y cuando comenzamos también a trabajar en las fechas, ya no hay ese gap entre el final de San Isidro, que sería 1,600, y el inicio de lo que estamos encontrando Cotocoyao en Quito, que es 1,400, 1,300, 1,200. Entonces, las fechas más o menos están coincidiendo. Y luego, en la maná también tienes ese Valdivia muy parecido a los dos, ¿no? Entonces, es innegable que hay una relación. Ahora, ¿cuáles son las características de esa relación? Es exactamente lo que hay que comenzar a estudiar. Y eso requiere gente trabajando en la zona andina y gente trabajando en la zona costera, intercambiando relaciones, mirando, haciendo, no sé, análisis de las pastas, un millón de cosas que se pueden comenzar a hacer bajo esa perspectiva. Ok. Juan Sumarán nos pregunta, ¿existe evidencia de contacto de Valdivia con sociedades contemporáneas del Perú? Y si las hubo, ¿de qué naturaleza las están identificando? Jimmy. Bueno, es un poco difícil, pero yo diría que tal vez hay una posibilidad de que hubo contactos en la parte tardía de la secuencia de Valdivia, como Valdivia 8. Y digo eso simplemente porque he visto muchas similitudes con placas rectangulares de concha de espónilos fabricados en San Isidro y otros sectores de la cuenca de Río Hama con artefactos de concha muy, muy similares que se han encontrado, por ejemplo, en La Galgada, en Perú, pero tierra adentro. Y puede ser casual o fortuito esas semejanzas, pero no sé. Algo me dice que tal vez hubo contactos y simplemente una pista nomás no es una conclusión final, sino es algo que tenemos que seguir estudiando, nada más. John Stoller ha notado similitudes entre las cerámicas de la emergenciana en el oro y otras culturas en Perú. Entonces, si pensamos en, por la línea, sí, con sitio, Zamora Chinchipe y sitios así. Sí, es interesante también, por ejemplo, que nosotros hemos comenzado a mirar la iconografía Valdivia. Y antes muchas cosas que se pensaban que a lo mejor eran monos. Ahora estamos viendo más que se parecen a los famosos búhos. Y cuando usted ve el mate de Huacaprieta. Sí. ¿No es cierto? Es exactamente eso. Entonces, sí hay una relación. Bueno, ahora, ¿qué tanto? Y Stoller, en su tesis, recuerdo que él sí hace un análisis un poco sobre, más tiene que ver con una cuestión arquitectónica, justamente diciendo que el Valdivia tardío de la emergenciana a lo mejor está más conectado con ese sistema del sur, más que el tipo aldeano, tropical, valdiviano, típico de Real Alto, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Y vamos ya, quedándonos con tiempo, vamos para ir viendo. Tenemos unas tres o cuatro preguntas más. Valentina Martínez, para Florencio, pregunta, es un comentario me parece. Interesante la idea sobre la existencia de migraciones laterales. ¿Qué evidencia hay en su región de estudio para migraciones con esa dirección? Es preciso, a ver, de nuevo, tienes obsidiana entrando desde el norte. Tienes una, o sea, si tú te vas y miras Cotocoyao, y luego miras Atahualpa, y luego miras Cuaque, ahí hay una similitud de formas, de decoraciones, etcétera. Y luego, creo que hay una chica que trabaja con las cenizas. Y no estoy seguro, Jimmy, tú me puedes sacar de la duda, pero en la época de finales de Valdivia, aparentemente la ceniza estaba afectando como más desde el jama para abajo. No sé de dónde saqué esa idea, pero básicamente hay esa evidencia también en el pie del volcán, de los volcanes, en la entrada hacia Cotopaxi, que es la maná. Ahí está, por ejemplo, la famosa fase manguila de los suizos, y justamente están debajo, perdón, sobre una tefra, que podría ser la misma tefra que Jimmy está encontrando en, ¿cómo es? En San Isidro, pero que no aparece en el Valle del Cuaque, ¿no? Entonces, bueno, la ceniza que está tapando Valdivia 8, donde estoy trabajando yo en la cuenca del río Hama, es de Guagua Pichincha. Hubo una erupción, y hay evidencia, no arqueológicamente hablando, pero evidencia en la cuenca del río Hama de una erupción de Cotopaxi, pero mucho más antes, por Valdivia medio, y no hubo ocupación del río Hama en esa época. O sea, los de Valdivia colonizaron, parece, la cuenca del río Hama por Valdivia 8. Entonces, sería interesante comparar la extensión de esa tefra en espacio, de Cotopaxi, digo, porque creo que llegó, creo que cayó más o menos en 2,500 años antes de Cristo. Y la cuenca del río Hama estaba vacía en esa época. Tengo datos, ¿no? No, yo creo, estamos equivocados ahí. Cuando hablamos del Cotopaxi, yo estaba hablando de Julcuy, en realidad. Ah, ya, ya, ok. No, no, esta tefra que tú encuentras en el 1600, más o menos, esa no encontramos en el Valle del Cuatro. Sí, no, es muy azul, sí. Eso sí es de Guagua Pichincha. Exacto. Guagua, sí. Ok. Juan Morocho nos pregunta a la doctora Sara, luego de su ponencia, reflexionaba en base a los restos arqueológicos, la utilización de las vasijas de color rojo, dice, ¿por qué cree que estos se relacionan con el uso de las plantas alucinógenas? Bueno, eso viene del trabajo de Peter Stahl en el sitio Orloma Alta y su análisis de cosmología de bosque tropical. Entonces, es su idea de Peter Stahl. Bien. Torres Naim, para el doctor Seiler. La cultura Valdivia es antes de la cultura Mississippi, mi nombre es Naim, ya esa pregunta ya la respondió. Sí. Igual para el doctor Seiler, de Hugo Sebastián Vélez. ¿Existe alguna otra evidencia por qué menos de Valdivia solo se basaba en la forma femenina? ¿O se daba para culto o por ideología? ¿Te puede repetir la pregunta? ¿Existe alguna otra evidencia de por qué la Venus de Valdivia solo se basaba en formas femeninas o utilizaba en formas femeninas o únicamente era utilizada para el culto o parte de su ideología? No, o sea, no es cierto que hay solamente representaciones femeninas en cuanto al figurín de Valdivia. Es cierto que el gran porcentaje, sí, son de formas femeninas, pero también hay algunos que claramente son representaciones de varones y también hay una otra categoría que podemos llamar ambiguos, o figurines ambiguos en cuanto a lo que es interesante y tampoco hay muchos de esos. O sea, es cierto que hay, la gran mayoría son de formas femeninas e inclusive algunos embarazados y eso se encuadra bien con esta idea de que hubo una, no quiero llamarlo una culta de fertilidad, no estamos hablando de cultos. Sin embargo, hubo una gran explosión, podemos decir, de fertilidad en los comienzos de Valdivia, por lo menos en Real Alto. Y eso se encuadra más o menos consistentemente con la idea de que los domicilios tienen hartas figurines femeninas, ¿no? Por ejemplo, en esa estructura que mostré, estructura 1, una estructura típica de fase 3, bien grande, 68 metros cuadrados, una familia extendida, viviendo allá, viviendo allá, en los pisos de habitación en esa misma estructura y más o menos recibieron más de 50 figurines, ¿no? O sea, esos figurines fue una parte muy, muy importante en la vida familiar. No podemos adivinar exactamente cómo se utilizaban, pero típicamente, típicamente se encuentran muchos de esos figurines destruidos y desechados en basura, la basura del mismo piso o también en basurales afuera de la casa. Es una cosa que ha anotado nuestro colega Dr. Scott Raymond, que trabajó en Loma Alta. En Loma Alta se encuentra la misma cosa. Peter Stahl y Jonathan Trump han hablado de eso, de que muchos figurines se encuentran en forma destruida, decapitados, mejor dicho. La idea siendo de que después de algún rito, fue importante simplemente destruir el objeto y desecharlo porque ya no tenía ninguna... Muchas gracias. Para la doctora Sara Rowe, buenas tardes, de parte de Bárbara Castilla. Buenas tardes. Se sabe que los difuntos eran enterrados en los mismos montículos de las bases de las viviendas. ¿Ha encontrado más pruebas acerca de esta forma funeraria de la cultura Valdivia? Bueno, el único enterramiento que encontremos asociado con el múltiplo es del bebé de seis meses. No encontramos otros enterramientos. Claro que ya necesitamos seguir excavando más profundo y es posible que vamos a encontrar más, pero a mí este enterramiento está asociado con la construcción de esta estructura. Ok. Yo no sé. Tenemos una pregunta para Florencio, de nuestro canal de Facebook. Es de Mariela García Caputi. Dice, Florencio, en Real Alto hay intercambio con el Valle de Cotocoyao, hacia finales de Valdivia, y se habla de intercambio porque está a un solo sitio acumulado, para luego redistribuirla. ¿Es probable que está dando el mismo proceso más al norte, que se está repitiendo el mismo proceso? A ver, yo personalmente creo que si es más probable que el intercambio o la conexión es de Cotocoyao, Valle de Cuaque, y a lo mejor de ahí está bajando, que pensar que la gente está primero yéndose a Real Alto desde el Valle de Quito. Y otra cosa que a mí me permite preguntarme es, ¿será que ese material es del Valle de Quito o es del Valle de Cuaque, por ejemplo? Es decir, esto más bien nos abre las posibilidades de pensar que, por ejemplo, en San Isidro, en el Valle de Cuaque, tenemos esas tefras que son cenizas volcánicas. Entonces, cuando tú estás encontrando unas vasijas en la zona de la península de Santa Elena que tienen en el desgrasante, este material no necesariamente significa que están viniendo de Quito o de los Andes, sino puede ser que están viniendo de la parte norte. Entonces, habría que mirar. Yo, después de ver el material de Cuaque, estoy pensando bastante en si todo lo que parece que viene a la sierra y que estamos pensando en una conexión directa, sino es más bien que está viniendo del norte de Manaví o en el norte de Manaví se está produciendo este intercambio, ¿no es cierto? Entonces, para mí más bien es parte de la cadena. Ese es un eslabón de una cadena más grande que está dando vueltas, ¿no? No sé, Jimmy, si tú crees lo mismo o Sara. Sí, tenemos que, tenemos obsidiana. Ese es el mejor artefacto, tal vez, para trazar estos contactos porque obsidiana no ocurre necesariamente en la costa. Y sabemos por análisis de laboratorio que hicimos, en mi caso, activación por neutrones, viene de muy única, pues, ¿no? La s obsidiana. Pero ya, tienes razón, o sea, buscando información de la cerámica es un poco dudoso porque, como dices, se puede agarrar desgrasante de ceniza volcánica donde sea, en la parte de Manaví, por lo menos. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados de lujo en esta tarde en el cual nos hemos tenido un diálogo bastante interesante. solamente recordarles que al finalizar este live ustedes también van a tener el video grabado y será colgado en la página de YouTube en donde podrán también realizar las consultas pertinentes. Únicamente, antes de cerrar, la doctora Miriam Tarragó les manda un saludo, Florencio, que se ha conectado. Bueno, sobre todo, agradecerles, invitarles a todos y cada uno de ustedes que nos sigan por nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, y tengan en cuenta que durante unas próximas semanas estamos realizando un nuevo webinar, ArqueoWebinar. Entonces, los esperamos y estén pendientes a nuestro próximo ArqueoWebinar. Muchas gracias con todos y cada uno de ustedes y esperamos que esta reunión les haya sido de su agrado. Muy buenas tardes con todos y gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.